Yo quisiera ya en mi pueblo, pues, quedarme un día Cuando me haya alcanzado mitad de la vida Y dormirme así en la inmensidad de los recuerdos Y encontrar en tu regazo para descansar Y en las noches sedientas de estrellas, embrenarme de calle serena Cuando alguna guitarra me entienda Me echaremos a salvar nuestras penas Y apretar en mis manos mi pueblo Un trocito de cada recuerdo Y buscar un rincón en el cielo A brillas del sol Un trocito de cada recuerdo Salió barato Salió barato Salió barato a la vuelta Ahora está bien Ahora la estamos de cocinar No, este estuvo, este... Había varios compañeros Y el tuerto, por ejemplo, estaba con la captura de salud La mujer desaparecida Como desaparecido y estaban en la cárcel con nosotros Ahora el problema El mismo día que tiró el papelillo Tiro el caramelo con la situación de él A un patio Ah, vos no estabas Estaba él Estaba de ruido en la ciudad Pego en la barra así, salta y se me va la mierda el papel Y cae en el patio En vez de pasar la división Todo el otro del otro desaparecido que estaba adentro con nosotros Buscado con afichas en la calle O sea, era reconocerlo ahí a verdad No, no, no Era con afichas en la calle que lo buscaban Que lo parió ¿Con nombre falso? Digo, ¿a qué se pone nervioso? Pregúntale al tuerto Pero vos sos un pelotudo ¿Y para qué daba el dato ese? ¿Eh? ¿Para qué daba el dato ese? No sé, a quién En alguna denuncia en el exterior sería Porque hacía mil cosas Te volvía luz Pero los caramelitos ese que quedó ahí Eso se mandaba constantemente No, bueno, pero ¿para qué hablar de eso? Ah, no, hablar de eso, claro No, no se podía hablar de eso Después el día que le cae el coche Adentro cuando nos hablé mejor Yo no sé, llaman recreo y lo tenía en la boca Y tardé en tirarlo, no sé, lo tenía ahí Y agarro que era el mejor momento Y lo voleo, che, y pegan la reja No puede creer y cae Y a la mañana revisaban el patio Dos caminando Y venían barriendo Y revisando el patio Y no lo llevaban, lo barrían y quedaban Al otro día Seguí cortando clavos No se lo llevaban, uno no sabés lo que era, un calvario Y después un día lo barrieron No, lo rescata el compañero Ah, eso, no Pero eso no fue en la plata No fue en la plata Ah, sí, ahí fue que saltó Godoy Godoy Agarra, ¿te acordás? Estaban haciendo un muro para dividir los patios La división, sí Con la pasarela ahí, loco Y va Godoy y va Venga, sí, salta al otro patio Agarra el coche y vuelve Vuelve con el caramelo Mirá, sí, se la jugó Se la re jugó Estaban todos los cafés mirando Cuando se había calculado el tiempo Que se daba un buen tralón Hacíamos boludeces Porque yo estoy en el Chaco Lo voy a ver a ellos Me dan un caramelo Con un montón de información Estoy esperando para la visita Y no sé quién me comió un chocolate Y yo dije Si no lo agarro, por ahí desconfían Me entro a comer el chocolate Agarra la persecución A ver si me están mirando Se comía el chocolate Y con el caramelo en la boca Bueno, después cuando los veo Me lo tenía que sacar Y estaba recontravigilado Y tenía que pasárselo Y ellos tenían que agarrar Y después yo digo ¿Valía la pena o con Así en persona Pasar un cachito de información No, el 90% El 90% era una cosa militar Era una cosa militar Había cosas que sí Pero eso por ejemplo Es un riesgo Que la venta De 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 la venta Mirá, ahora Me dieron todo el informe De los cerrillos Ahí en la plata La carpeta tuya Sí, yo la tengo Bueno Ahí sale Ahí te aparece Todas las veces Que vos apareces Tu nombre aparece En algún lado El prontuario Sí, hay de todo Hay de todo Tiene de tener servicios médicos Todo Todo Y aparece Mi nombre En una lista De el pabellón 25 De Casero La torre ¿Cómo? Acá solo vi Un poco Pero ¿Por qué? Pero ¿por qué? Él cayó antes Él estuvo con la anuncia Todo eso Él cayó este Con Irigoy Con Irigoy Con Irigoy Con Irigoy Después cayó En varias veces Era un informe Era un informe De un servicio De penales Que iba a hacer Una denuncia En una comisaría En una comisaría Del norte De acá Este Porque en una requisa Aparece Abajo de la pata De una mesa De una de las celdas Un plano De esa comisaría Con las calles Los sentidos De las calles Dónde estaba La antena De la comisaría Y un plano De los techos Del vecindario Yo no me pude imaginar Que adentro De Casero Hay alguno Que haya tenido Encanutado Pero Encanutar Eso Y adentro De la cárcel Entonces Eso aparece En la denuncia En una comisaría De la comisaría Bueno Sale todo el informe De lo que hace El comisario Refuerza la guardia Y eso apareció En el pabellón 25 De Casero Donde yo estaba Y estábamos todos Azul y Sanidad En ese pabellón Pero yo todavía no puedo entender Cómo mierda Puede haber estado Eso ahí No Ahí adentro Claro Pa' qué lo guardás Después No Pero eso tenés Acá Encanutada ahí Que cada vez que venían Y golpeaban la pared Los huevos los teníamos en la luca No en la frente Y lo tuvimos ahí Y nos fuimos Y quedó eso ahí Claro Ahora porque Ya la habíamos leído Para qué guardaba Porque uno se resistía No, claro Vos estás hablando ahora Un tipo de la historia Porque todos los que Vieja, camada Esa que nos queremos tanto Porque nos queremos A pesar de todo A pesar de todo Nosotros que nos amamos tanto El oso tiene la fuga De la cárcel de Córdoba Tiene un montón de cosas Las caídas de la Nuse De Honganía Recorrimos todo eso Y digo Bueno, ¿es loco? Él lo dijo Él lo dijo Cacheteó la historia ¿Viste? Muy linda la carrera Me llamó anoche Te mandé un mensaje Sí, sí, sí Y bueno, ¿y? ¿La llamaste? No, pero no No querés gastar en crédito En el 77 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 Varias capturas Que estaban vigentes Salgo en libertad Y tenía las capturas vigentes ¿Y te llegan a largar? Porque este compañero Que estaba en policía ¿Qué cosa insólita Me contás vos El otro lo va Y te avisa a uno Que estuvo preso Los largaron Los largaron Pero los largaron Y me van a buscar No, el apellido y el alia ¿Salís a la calle? ¿Eh? ¿Con las dos capturas Salís a la calle? Salí en libertad Además tenían tanta gente Claro Que se les hacía un bolón Porque yo era Pero me decía La captura Estuve Blanco Había aspecho Había aspecho Lesiones Que casi me entrego Cuando lo leí Porque le dije A él me parece Me entrego Resistencia Tiroteo Lesiones a la autoridad Todo eso tenía Y después Con los años Dije Claro Estos cayeron Ese día Este grupo Era súper Pesado No Pesado Súper Ejecutivo Sí, sí, sí Bueno Ahí tuvimos Algunos problemas En el barrio Los curamos Enseguida Con la federal Y con la provincia ¿Acá no joder? No No En qué año Nos mudamos Hay un montón De cosas Que por suerte La lavé Yo no sé Si la lavé La noche Que me llevaron O qué Pero yo Hay un montón De cosas Que tengo Bien blanco Por eso que no te acordás De los restos Claro Por eso que no te acordás Tira la pelota Como para quedar bien Muy descolonada Que aparecían tipos Te acordás Ese Ese loco Que se había enamorado De Graciela Y que decía Que estaba esperando Cobrar El resarcimiento Porque se iba A París Con Graciela Había dicho En una casa Ay No me digas Había dicho En una casa Hizo toda la película Ese Porque la parís Y yo Mañana le cantamos A Graciela Como es preso político Pero estaba tan loco Ni había estado preso Político Y Se entera El negro arque En una casa Que va Quedan preso Y dice Che Viene uno Que parece Que se va A París A Francia Con Graciela Que se yo El negro Entró a averiguar Y viste Como era Cuida de las compañías Si podía Se volteaba Todas Las cuidaba Las cuidaba Y lo citamos Un día En Familiares Llega Familiares Todo Contesto ¿No? Y le digo ¿Qué hace? Y lo pongo En la oficinita ¿Viste? Esa chiquitita Que está de este lado Vení Pasa Se sienta conmigo En la oficina Así Entonces Después entra Arke Y otro más Y se sientan ahí Y Arke Empieza el interrogatorio Así que Y vos con quien estuviste De qué grupo era Que se yo Y después no Como no es así Arke Ponía una cara La cara del negro Parece que vos te estás por ir a Francia Contra la tierra Después se enojó Después vino enojado Que me hicieron un juicio político Que me iban a fusilar ¿Qué iban a hacer? Ni preso había estado Que se yo voy con ella ¿Qué iban a hacer? Después cobrar Me presenté un montón De chica cobrar ¿Qué le pasa yo? En los dos de Májica Nosotros en 81, 82, 83 Recibimos gente Milico A las 11, 12 de la noche Que venían a prestar testimonio En cambio siempre de algo Ninguno gratis Salvo un policía Un policía que sí Que mirá el grado de locura Que llegamos Que yo me voy con el abogado Este Fuimos con Parrilli Ahora mirá que locura Porque yo me acuerdo ¿Y fueron a la comisaría? Fui Pero mirá Qué grado A 500 kilómetros ¿Y era posta eso? Porque el desarrollo Era posta Mirá Nos dan un rato El tipo pedía un refugio en Cuba Y Parrilli dice No vamos a mandar un tipo a Cuba Nosotros después Encima mil Acá uno que no es claro Sí No pero el tipo era Ahora el tipo presentaba Que había sido compañero antes Seguramente Y presentaba un gordo Que está acá el gordo Cerca Que no había caído Que da un contacto Y era el que había hecho Que no cayó nunca El gordo Acá cerca Está el chileno Que hacía las cárceles Allá Allá Este es el temple Del barba La casa que estaba en nombre de la cachorra Sí Sí No pero no sé cuál era la casa Bueno pero vos fuiste a esa casa Bueno pero eso no quiere decir que sepas Bueno Que puede ser esa casa Porque es la zona Porque hicieron que tenía unos faroles antiguos puestos adentro así Vos movías los faroles así y se corría un pedazo del piso y entraba hasta el sol Y dice Y me hacen poner esos faroles ahí Que cualquiera Tomilico y chorro Van a ir Los primeros que se van a llevar Es el farol Cuando saquen el farol Aunque teníamos la esperanza siempre De salir en cualquier momento De pensar que íbamos a estar seis años presos Entonces el tiempo Es un tiempo De cárcel como ese Es rápido El día Puede ser lento Pero rápido Porque es tan repetitivo todo Todos los días Es embolante Entonces Entonces el tiempo se hace más corto Cuando todos llevábamos 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 cuatro años que estábamos Eso fue genial Llevábamos cuatro años Estábamos en La Plata con él ¿Los dos estuvieron seis años? Sí Y él tuvo un poquito menos Esa es la injusticia Que decían Qué injusticia Claramente sale antes Yo no tenía nada que ver Yo cuando lo había dejado militar Todo Y este sale antes Y había uno Estaba muy ruso Y había uno que pasaba por el patio Y este le decía ¿Y cómo es? Y él le contaba Y el chabón pasaba Y de repente una de las vueltas dice Cá es injusticia Cá es injusticia Volpeaba así No porque le digo Estoy en libertad Y tu hermano No hablamos a la nube Daba otra vuelta y decía ¿Y tu hermano? Y daba otra vuelta y preguntaba No, mi hermano no Y da otra vuelta y dice Cá es injusticia Claro Porque este lo tienen Como en el piano En el chaco Que el carancho Se equivoca Y le pone Que era pianista Pero más que nada Un libro Que sacan allá Y lo nombran a él Que era delicado ¿Viste? Como una cosa Este pintaba cuadro Este pintaba cuadro Este pintaba cuadro Pero se le puso del piano Porque después Como no sabía Cómo carajo Era lo del piano Nacen solas las teorías ¿Viste? Nos parece que Benbar Tenía en el piano Escondido Un par de fierros Mirá vos Los mitos Los mitos Los mitos Se van enamorando Adentro Y no tenés nada Nosotros llevábamos Cuatro años presos Estábamos caminando En el patio De La Plata De la U9 En la U9 Estábamos caminando En el patio O sea El cálculo cuál era Y nos veníamos riendo El cálculo cuál era Estábamos recontentos Porque ya habíamos estado Cuatro años presos Nos quedaban dos Nada más De acuerdo Ahí esa teoría Y entonces está Vininov Este que era un arquitecto Vininov Viene ¿Quién alguna buena noticia? Porque vio que estábamos Los dos contentos No, estábamos Nosotros dijimos ¿Quién estábamos seis años presos? Ya llevamos cuatro Nos quedan dos Nada más Y el chabón Dice Ustedes están Los dos años Le parece poco Ustedes están los Y se van a ver ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Embriagarme de calles serenas Cuando alguna guitarra me entienda Echaremos a andar nuestras cadenas Y apretar en mis manos mi pueblo Un trocito de cada recuerdo Y buscar un rincón en el cielo, orillas del sol